Bueno, fue en el Premio Nacional de la Juventud, que bueno, este es el premio más grande que el gobierno de México otorga a los jóvenes. Y bueno, yo empecé, todo empieza desde una convocatoria, desde que te postulan, que eso fue bastantes meses atrás, más o menos julio, junio, por ahí. Me postularon, desde ese momento, bueno, tú no sabes nada, o sea, no te imaginas cómo va a ser todo. Luego, después de un tiempo, te llaman para avisarte que bueno, que estás en una terna, ¿no? También por correo, que estás en terna, de tres finalistas, que pues hay que estar atentos, van a hacer como una votación, algo así. Y ya después de eso, pues ya luego te notifican que eres ganador, ¿no? El joven Elías Manso Hernández se ha convertido en un ícono de lo que aspiramos en esta universidad. Aspiramos a vivir una realidad de triunfo, de lucha y gozo. A empeñar nuestro quehacer universitario en la línea de vida que hemos sembrado para cosechar el orgullo universitario. Bueno, es una, es como entre emoción, este, es muy extraño todo porque me avisaron y fue como que me avisaron pero para que me iban a hacer una entrevista, porque iban a venir unos chicos de México, pues hacer una entrevista, ¿no? Sobre, pues cuál era mi proyecto y todo eso. Y pues ya después de eso, vienen, te hacen la entrevista y te dejan sin decirte nada, 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 nada. Meses, meses, meses. Y hasta después ya te notifican que, pues eres ganador y en ese momento. Queremos hacer extensiva la felicitación, este, desde que comenzamos esta comunicación, esta aventura de participar en un premio nacional de la juventud que se ve, este, inalcanzable. Y sí, pues después de eso han venido muchísimas oportunidades ya, pues tocar en Bellas Artes, de las orquestas más importantes como la OFUNAM, la Orquesta Nacional, la de Jalapa y pues la de Jalisco, todas esas orquestas son muy, muy importantes y pues también he ido a concursos y pues sí, pues sí, ha estado muy, muy bueno. Esto es lo sustantivo de la universidad, este tipo de reconocimiento, este es el trabajo que se realiza en las aulas de la, de la universidad, es cómo se le da atención a los jóvenes, a los niños zacatecanos en las áreas de extensión de la universidad y es un reconocimiento muy importante porque él fue a participar con cientos de jóvenes. Bueno, lo que me motivó fue como mi papá, de alguna manera ya que, pues no sé, tenía curiosidad de salir al público, no, este, estar frente a alguien, tocar, en mi casa siempre hubo un piano, siempre hubo música y no sé, tal vez pues eso o, pero principalmente yo pienso que fue mi curiosidad por salir al público y no empecé con la idea de ser concertista, sino pues tenía solo curiosidad, ¿no? Pero después de ganar el primer concurso, pues ya, dije, pues yo quiero ser bien.